Hola, mi nombre es Laura García Gómez, tengo 23 años y soy de Nerja, un pueblo muy bonito de la provincia de Málaga. Aunque actualmente me encuentro en Londres, de hecho me mudé hace unos días para seguir creciendo y ampliando mis conocimientos de fotografía de moda. La fotografía que presenté a este concurso forma parte de un editorial que realicé hace un tiempo junto a Fátima Ropero, una diseñadora de Málaga con la que congenialo muy bien a la hora de trabajar. Y fue realizada para más tarde publicarla en Pansy Magazine. La serie consta de fotografías analógicas y digitales, aunque la del concurso en este caso es digital, y fue realizada con luz natural. Y eso es todo, espero que os guste. Mucha suerte a todos. Gracias.